Aquí en Fortaleza, unas 500 personas protestaron pacíficamente frente al estadio en el que España ganaba Nigeria en la Copa de Confederaciones. Su intención es muy buena, es quedarse de manera pacífica, la gente no tiene intención de entrar en conflicto. Las protestas contra el gasto de los grandes eventos deportivos bajaron de intensidad este domingo en todo Brasil. Espero que las protestas continúen después de la Copa Confederaciones hasta que la gente quiera. Estos jóvenes llaman a las calles. De hecho, las redes sociales convocan a regresar en los próximos días y crece la posibilidad de una huelga general el 1 de julio.